Muchas gracias mi solecito, definitivamente hemos reído con el payaso Chechere, que bueno y seguimos reiendo más porque mientras tengamos salud, así vamos a ver la vida, con una sonrisa y es por eso que continúa la alianza de Well Pro con Voz TV, así es, a través de la campaña salud para todos, elegí vivir más. Hoy nos acompaña en el estudio Tania Gutiérrez, quien es representante de Well Pro en Nicaragua y estaremos conversando con ella sobre la importancia de los nebulizadores en nuestro hogar y sobre todo de cara a este momento también donde las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Por supuesto que tenemos aquí a Tania, gracias por estar con nosotros, felicitarlos de parte de Well Pro también como han venido desarrollando esta campaña a través de Voz TV también para beneficiar a la familia nicaragüense. Cada día se está beneficiando a una familia y bueno, continúa esta campaña. Así es Aida, agradecemos nuevamente a Voz TV la oportunidad que nos da a nosotros de llevar salud a los hogares nicaragüenses. Durante todo este tiempo de la campaña hemos beneficiado a muchas familias nicaragüenses y continuamos beneficiándolas. Tenemos una activación junto con ustedes ahora mismo de que son unos tensiómetros digitales de los cuales usted puede ser acreedor en su hogar. Pues ya Aida nos explicará cómo serán los pasos para poder ser acreedor de estos equipos. Pero en este momento venimos a hablar nosotros de la importancia de tener un nebulizador en su familia. Definitivamente. Bueno, vemos diferentes estilos. Ustedes pueden observar que me encantan. O sea, están de los más amigables para los niños sobre todo y están también los nebulizadores para los adultos también. Así es. Fíjate que nosotros tenemos una línea de nebulizadores para niños que ayudan en el tratamiento cuando estás nebulizando al niño porque calman, son figuras amistosas, son figuras agradables, son muy fáciles de usar y la verdad es que pueden ser usados no solamente en los niños en la casa, sino que pueden ser usados por adultos porque tienen las mismas funciones de un nebulizador convencional. Son nebulizadores bastante, pues como decía, fáciles de usar, no son ruidosos, son silenciosos con certificados internacionales y la garantía de huelpro que es lo más importante. Definitivamente me encanta y en mi caso particular que lo utilizo mucho con mis hijos también y cuando están con sus refriados, qué gran ayuda tener un nebulizador en el hogar, por supuesto, porque cómo les hace sentir muy bien, cómo después ellos descansan y el proceso también de estas enfermedades respiratorias, o sea, no causa, digamos, tanto daño teniendo también un nebulizador. Así es, la ventaja de estos equipos es de que el proceso de medicación pues llega mucho más fácil a los bronquios, ¿no? Entonces es recomendado para todo tipo de enfermedades respiratorias, sobre todo ahora, como estás diciendo, en la coyuntura actual, ¿no? Con todas estas enfermedades, estos virus, es fundamental de que cada familia en su hogar tenga uno de estos equipos. Qué mejor que los equipos huelpro. Por supuesto. Y vemos dentro de los diseños, tenemos a ver un gatito, me encanta el del perrito, ¡qué belleza! Mira, sí, la verdad es que huelpro tiene una línea muy, muy amplia, era imposible traerlos y ponerlos todos en la mesa, pero tenemos 11 nebulizadores de figuras pediátricas y tenemos dos nebulizadores para adultos, los cuales pueden ser, usted los puede encontrar en las farmacias de su preferencia, en cadenas de supermercados, o puede visitarnos en nuestra página web huelpro.es o a través de Facebook y nosotros le brindamos información sobre cómo encontrar y dónde encontrar estos productos. Perfecto. Y en las farmacias pueden preguntar sobre los nebulizadores de huelpro. Así es, así es. Así de sencillo. Óigame bien. Bueno, y también tenemos los glucómetros dentro de la campaña de Salud para Todos, para que ustedes también se estén informando a través de las redes sociales de VozTV y ustedes puedan participar constantemente en los sorteos que se están realizando en estos momentos. ¿Qué es lo que se está ofreciendo para la familia? Así es. En esta ocasión, en esta campaña de Salud para Todos, elegí vivir, mejor entre huelpro y VozTV, nosotros estamos llevando unos tensiómetros digitales, que son también equipos fundamentales que pueden ser utilizados por varios miembros en su misma, de la familia, ¿no? Y son equipos fáciles de usar, llevan una medición de memoria. Usted lo único que tiene que hacer es entrar a las redes de VozTV. Así es. Y luego seguirlos en Facebook. Exactamente. Y luego seguir los pasos. Es muy fácil. Si su doctora a usted le ha recomendado uno de estos equipos, pues usted nos puede mandar una imagen de esa receta. Sí. A través de WhatsApp, a los números que aparecen. Correcto. Estarán apareciendo estos números dentro de la misma campaña que se está promocionando a través de las redes sociales de VozTV. Y usted, entonces, envía su captura de pantalla, su fotito que la va a juntar a estas publicaciones que estará encontrando en nuestras redes sociales y de esa manera estará participando para obtener, entonces, por supuesto, esta atención. Así es. Y todas las semanas, todas las semanas, Welpro está llevando salud a los hogares nicaragüenses a través de esta maravillosa alianza que hemos creado con VozTV y de la cual estamos muy agradecidos. Bueno, y también la familia nicaragüense agradecidos también con esta atención y cubrir las necesidades más latentes de la población también, como es el área de la salud, la salud de la familia tan importante. Es por eso que les invitamos también que a ustedes accedan a través de nuestras redes sociales y puedan participar en los sorteos que constantemente se están realizando a través de esta campaña de salud para todos. Elegí Vivir Más. Welpro y VozTV siempre apoyando a la familia nicaragüense y, por supuesto, interesados en el bienestar de toda la familia. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias. Entonces, en todas las farmacias del país pueden encontrarlas. En todas las farmacias, en supermercados de conveniencia. Y si no, nuevamente visite nuestra página web, welpro.es o nuestras redes sociales en Facebook. Gracias. Muchísimas gracias, Tania Gutiérrez, representante de Nicaragua de Welpro. Así que muchísimas gracias también a ustedes. Ya regresamos luego de esta pausa.